Ha apoyado al país en diferentes proyectos. El gobierno de China Taiwán donó un importante equipo valorado en más de 700.000 lempiras. Se trata de un aparato de radiofrecuencia, cuya función es guardar expedientes y de esta manera darle mejor seguimiento a cada caso que se tiene pendiente. Naturalmente, para el pueblo y gobierno de la Rúa de China, es de gran satisfacción contribuir y trabajar con esta Honorable Secretaría de Derecho Humano, Justicia, Gobernación y Descentralización. Quien, metiendo este proyecto, mejora aún más la eficiente gestión que realiza en beneficio del pueblo. Entre las funciones que realiza esta dependencia del Estado es brindarle asistencia a los desplazados internos, ya que este es un flagelo que va en incremento por los altos índices de inseguridad. Porque de esta manera nosotros vamos a tomar medidas o dar disposiciones u órdenes en el sentido de cómo controlar el desplazamiento interno de todos los hondureños en nuestro país, lo cual esto también trae como consecuencia perjuicios a la población en vista que tienen que abandonar sus casas, sus trabajos, por la violencia que se da en ciertos barrios y colonias. Este domingo se espera la visita del relator de desplazados de la ONU para tratar este tema a profundidad y desarrollar estrategias para controlar este flagelo. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Ludin Drone, les informó Isabel Torres. Un aplauso. como auditores